Nadie como tú te ha besado en la boca Nadie como tú me ha brindado su amor Nadie como tú es mi restancia rosa Nadie como tú me dio su corazón De extinción Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran prenecí Si porque eres buena No olvidas ninguna Por eso he de ser Nada más para mí Ventele 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 ¡Gracias!